Voz de la Patria Grande El medio de comunicación de Reino Unido Daily Mail sostiene que Yevgeny Prigozín está vivo y planea vengarse de Vladimir Putin después de que su doble muriera al precipitarse a tierra el avión en el que viajaba. El complot contra la vida del líder del grupo Wagner fue elaborado por el Consejo de Seguridad de Vladimir Putin. La sorprendente información está basada en la afirmación que realizó el analista político ruso Valery Zologay, ex profesor del prestigioso Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, una escuela de formación para espías y diplomáticos. Prigozín está vivo, bien y libre después de que su doble muriera en un accidente aéreo, dijo Zologay. Un académico crítico de Putin reveló que el señor de la guerra está oculto en un país anónimo y que reaparecerá a finales de este año. La afirmación del doctor Zologay, publicada por el diario británico, el de segunda tirada en ese país, sostiene que Prigozín está planeando su venganza. También acusa a las autoridades rusas de mentir sobre el hallazgo del ADN de Prigozín en el lugar del siniestro en la región de Berra, a pesar de saber que el intento de matar al supremo de Wagner había fracasado porque quien estaba a bordo, junto a otras nueve personas, era el doble del chef de Putin. El analista citado por Daily Mail también dijo que, en primer lugar, el avión en el que se suponía que iba a volar Prigozín fue derribado por un sistema de defensa aérea rusa, cuestionando las afirmaciones de la inteligencia estadounidense de que el avión fue destruido por una explosión a bordo. No hubo ninguna explosión a bordo. Fue derribado desde afuera, manifestó el ex profesor y destacado crítico al gobierno de Putin. Zologay dio varias entrevistas, algunas de ellas televisadas, en la que sostiene los mismos argumentos que al medio británico. Para que quede claro, según Sologay, la operación secreta. Para llevar a cabo este ataque, fue desarrollada en el Consejo de Seguridad de Rusia y supervisada personalmente por el presidente ruso. Según el especialista, Vladimir Putin sabía perfectamente que el líder de la compañía de mercenarios no estaba a bordo del avión derribado. Consultado por el medio británico, el doctor Zologay dijo que revelaría el supuesto país de exilio de Prigozín a principios del próximo mes. Pero negó que fuera África, donde el ejército privado de Wagner tiene múltiples intereses. El experto en temas de política interna rusa, precisó que desde su obligado exilio, Prigozín se estaba preparando para la venganza. Los funcionarios de Putin le comunicaron al mundo que los restos de Prigozín fueron identificados positivamente tras el accidente aéreo. También lo hizo el comité de investigación ruso, que insistió en que el líder mercenario estaba muerto, como lo demuestra el hallazgo de su ADN, en un cadáver en el lugar del accidente aéreo. El profesor Zologay asegura lo contrario. Habrá que esperar, según él, hasta fin de año, para que el señor de la guerra reaparezca, o si antes ejecuta su venganza contra el líder ruso. O quizás no suceda nada de eso, y el ex profesor deba dar explicaciones. Solo el tiempo demostrará de qué lado está la razón. Voz de la Patria Grande